Música La música paraguaya Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que al final, donde se convirtieron en las diferentes festivales. Sí, sí. Además, en los diferentes festivales y divinas, Veti Rivas y Vidal. Yo creo que tiene un dúo mixto espectacular, ¿es que es? ¡Esto es per caso! El grupo con Hugo y Jimmy, ya ve y naomi carolina y abelito a costa con agua de co 10 años de lodo vea pero son ganadores ganadores de abelito que a tu dos años consecutivos de congreso nacional de niños destacados los barretos con adrián barretos demostración espectacular la entrada de derechos espectáculos 30 mil pero rejota no re caruja aparte 60 mil es completito completo mozón era por cuero y cota 60 mil en total 60 en total 60 haré jota no que tú eres en duda música de 30 mil excelente de la victoria de la victoria es una cuadramilla yupe hospital controlado una cuadramilla a la izquierda 20 metros las 12 en punto arrancamos el show jota continuado continuado las dieron ahorita más la portón y que serán ya no hueco tamá comidas típicas pero a partir de las 12 la asado miaya ya hueco paite mundo del folclore o ya pobo o peixe aite peico mundo del folclore pete y grupo si pete o ti programa de radio programa de radio mil ciento veinte a m pero está mal apujo dejar un video recorrer suerte pm fuerza pues ya domingo co domingo 2 de abril bien suerte xamigo a huye cuando alguien veniste poinja ure ñanendive mundo del folclore o ma po ha huere co anba e co anga co los duos o hojna 3 años 4 años vida larga roe catuja ure ñanco teme co anba e anay shawa festival suerte xope ya ti corte comercial te sape y temi co jueves 30 de marzo a los atletas de la asociación misionera de atletismo 10 veces campeón nacional san ignacio misiones maite y pues llamo profesor onofre barbosa núñepe su oficial jaopa abetea upepe o iba atleta cuera amo maite y pues llamo a dei me pe ñandere a mi me pe a di ñandere a lucila gavilanda y todos los días saludos mina profesor que yo que no bebo michuela todos los días a chajaila que lucila gavilanda muy bien al nuevo presidente de la asociación atlética del paraguay jaopa atleta cuera a paraguay per mano para nuevo presidente ojo con ibti cuña caray ja miguel carrizosa jaopa que un político ya va senador ya va pero ja es presidente de la federación paraguaya de atletismo entonces fuerza lo es su pe ja es de catronista cu ja bueno esta ten de todas las pruebas de pista ya muy jano de moda de ahí quien sabe el proyecto para lo pero ya optamos como nuevo presidente suerte supe ayer va mili de esta ite el ba era y cuare adelante de la información deportiva información deportiva o mi ayer en esperanza ya barbe de selección paraguaya gracias gracias mili este día ya 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 que en fin de mes pe co jueves co ya o jota va marzo ya en el mes de los profesores grupo asun show o en jame te claupe dani flores buen día supe arpa pe rober va ya o pe ya o ve o limpe lucre taglio rechi muy bien o se está llena heriberto ayala te andai por pero muy buenos días mi tacaría u pe mi tacaría u pe mi tacaría u pe muy bien muy buenos días margarita franco muy buenos días muy bien un placer inmenso para mi profes ramón silva estar aquí una vez más compartiendo el disco paraguay orgullo mío el año pasado muy bien y se está distribuyendo en el paraguay en todo el paraguay muy orgulloso muy orgullosa de haber compuesto este disco con el profesor heriberto ayala muy bien y trabajar con este equipo muy grande es un show que estamos representando en este momento artistas y queremos empezar a hacer una gira por todo el país así que pedimos a toda la gente del interior que nos está viendo que pueden llamar 0981-337-666 y vamos a estar visitando su ciudad con mucho gusto queremos hacer recorrido y llevar nuestra música paraguaya a los 17 departamentos podemos trasladarnos con el gran equipo hace un show y que cuál es el repertorio al irse este equipo música paraguaya o hay música internacional también música paraguaya y música internacional es posible sí de todo en varios idiomas excelente en varios idiomas en guaraní en portugués en árabe en español entonces las comunidades internacionales que tenemos aquí en el país ucraniano japonés coreano alto para nada tenemos árabe que número 0981 337 666 y es cierto lo que estaban diciendo recién que las veces que PEPJ de festival harupi regalan un vestido de esta clase así mismo un vestido alegórico un vestido totalmente hecho a mano pintado a mano por la diseñadora ¿quién? Mari Noceda un abrazo grande para ella excelente valiente mujer paraguaya que con sus manos tejió todo lo que es el carangal y esto es posible la gente que nos ven alguien si quiere comprar ¿cuánto saldría esto? o tiene que comunicarse con la señora contigo yo misma puedo hacer el pedido claro claro está evaluado aproximadamente en 7 millones de guaraníes entonces una embajadora una miss puede llevar una ropa como esta si es más estamos queriendo poner aquí también en un lugar histórico aquí en Asunción para que la gente pueda ver lo que es esta obra de arte maravillosa representando todo lo que es de nuestro país el lienzo la tela ¿verdad? el arpa la guitarra la pintura totalmente a mano ¿cómo se llama la señora? Mari Noceda diseñadora Mari Noceda impresionante el trabajo ya lo pueden ver pueden admirar este también estamos presentando muchísimas muchísimas ropas paraguayas preparando preparando también para representar y mostrar la belleza de la mujer paraguaya aquí estamos apreciando viendo cómo es posible que la trenza que tenemos allí puede convertirse en una corona como está aquí arriba así mismo representando a las mujeres paraguayas como reina del universo muy bien excelente bueno próximamente creo que vamos a tener un festival todo por Santi el domingo 2 de abril esperamos a todos en el teatro municipal de San Lorenzo a las 17 horas solamente 30 mil guaraníes la entrada y estaremos ayudando a toda la familia de Santi ¿quién es Santi? Santi es un niño que nació con una enfermedad muy rara muy rara muy triste realmente pero está luchando ya tiene un poquito más de dos meses ictiosis arlequim es el nombre de la enfermedad que está quejando a este bebé y estamos todos todos los artistas se unen aquí varios artistas están aquí si ahí están todos Diana Fernández Pablo Sandoval Manolo y Luis grupo Nayel y otros que se van a adherir varios varios grupos que ya se están adhidiendo y Margarita Franco quien les habla junto con Dani y Flores si ¿cuánto la entrada? 30 mil guaraníes nada más se puede hacer una reserva se puede hacer una reserva al 0981-337-666 este domingo el 2 este domingo 2 de abril a las 17 horas es la cita en el teatro municipal de San Lorenzo de San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo y va a haber venta de discos también venta de discos sorteos impresionantes para que juntemos más cantidad de dinero vestidos a ayudarle al niño todo lo que entra va a ser para Santi y la familia de Santi así que bueno mucha fuerza y a toda la gente que apoye lo nacional que apoye a estos artistas que se están adhiriendo a esta noble causa porque realmente no hay nada que envidiar a otros artistas del mundo muy bien muy bien grupo haz un show veo Dani Mario Robert Lucre Heriberto hay más artistas bueno Orlando López estamos representando también a él y a Lucre Taglioretti que dentro de poquito va a contarnos va a lanzar su disco de música paraguaya totalmente paraguaya buen día Lucre ¿cómo te va? buenos días ¿y por dónde te va? y por ahí tres ¿y en tu repertorio qué vas a tener Lucre? va a haber música bien paraguaya contale un poquito algunas selecciones de polgas así de por ejemplo de Félix Pérez Cardoso Emiliano Hore de todo vas a tener música de polcas polcas guaranias Herminia Jiménez José Asunción Flores gracias esperamos ansioso tu material genial muchísimas gracias 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 a vos gracias peyujagüeres porque están aquí ya no puedo alcanzar a ustedes para que conversemos a ustedes muchísimas gracias por el apoyo Cristian el productor siempre muchísimas gracias por apoyar a Asun Show artistas nacionales de primer nivel como aquí estamos presentando como siempre gracias profe por el apoyo y bueno espero la siguiente vez la canción que tengo que cantar totalmente en guaraní sí vamos a tener muchas gracias gracias a vos 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 margarita franco como acabo con el grupo Asun Show a vos 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 ¡Gracias! Sacándome de un desierto Estás llenando el mismo lugar De males que ya no están De un pasado que murió lento Nunca te dejaré ir Y aunque me veas partir Siempre volveré a tu puerto No volverte a reír Mientras vas al arroyo O al cañaveral Princesa del campo Es por ti que canto La luna está Alumbrando tu andar El viento te quiere abrazar Y agitar ese pelo suelto Y al amanecer Con los primeros rayos del sol Al bosque verde llevas tu color Sueñas con tu propio cuento Nunca te dejaré ir Y aunque me veas partir Siempre volveré a tu puerto A moverte a tu puerto A moverte a reír Mientras vas al arroyo O al cañaveral Princesa del campo Es por ti que canto Estar por ti que canto Estar por ti que canto Me veas partir, siempre volver a tu cuarto. Vente de guerrería, mientras vas al arroyo, o alcaña verás, princesa del campo. Es por ti que canto. La actividad es la ama de casa. Entonces, cada uno de los colegas hay recetas. Muy bien. Pero, ¿qué te recomiendo? La visita es a diario. Ya me conto de diario. Y más, cuña guapa, cuña paraguay. Y que tú ya es. Y que tú. Y cuando tú ya oye prepara, ¿cuándo hay que ver ingeniera, arquitecta, constructora, chofer? ¿La chofer? ¿No hay que ver? No hay que ver. Pero, Pepe, mujeres valesas, que le ponen manos a las obras. Y se ve, ¿qué te va a ver trompito? Es que hago ya. Trompos es la peña, albañil, cuero hay borúa. Bueno, cuero hay cargado, enojo, bolea, ocupima. Esa país guapa. Y son las más trabajadoras, las más honestas, las más entregadas, las más puntuales. Y, Pepe, ¿qué te pasa? Albañil, vales. Sí. 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 Los derechos civiles El enemigo de la mujer Ya más Paridad De género Presidenta de la República Intendenta, gobernadora Concejala, diputada Senadora Qué más la cuñangüera Diferente ámbito Oye Maravichu Ya recupe Relación Ya preparata Oye Oye Margarita Franco Rehendia Poque Oye Añahendu Trae homenaje A la ciudad Del azúcar Del folclore A pepon Inbaitejna Entonces Ñane Amigo Arquitecto Que es Gran luchador Oye Entonces Ñanduvita Luzi Taglioretti Guarambaré Cultura y paz Quiero rendirte Este homenaje Guarambaré Mi bella ciudad Quiero contarle A todo mi pueblo De tu radiante Sol tropical Eres la cuna Del gran poeta Donde Emiliano Ya y yo ya está Eres orgullo De nuestra tierra Nuestro querido Gran Paraguay Sobre salientes Bates Y artistas Encontrarás En este lugar Y que trascienden Nuestras fronteras Conoce Patria Cultura Cod Kinder CodANUse Codan Da Donde Emiliano Codan da Codan da Codan da Codan da Codan da Codan da Y tus casonas tan coloniales le dan un toque muy especial Y la nobleza del lugareño te brinda su alma y su amistad Soy la morena guarampareña quien tromeraje cantando al Y por doquiera donde yo vaya te llevaré a rendar Quiero invitarte a mi hermoso pueblo y que conozca su festival Tiene dulzura y gracia pura del Taguaré, gloria nacional Del Taguaré, gloria nacional Este bloque es presentado por Arcoiris Muy bien, muchas gracias al grupo Asunción O purajevo, llandeve, lucre Taglioreti Hoy me preparaba este material Otro día ya hubo el coma Disco, pe, su, pe, u, pe, huevo Y yo me activo, o gruma, llandeve, co, a, ca y u, jape Opea, Fernando Ortega Y la investigador Buen día joven Buen día De todo De todo De todo De todo todos los días largas los días Tal vez tiene porque... No, con ellos los que indones hay que vender. No, no la interés. Pero para este ministerio, hay que tener amigos no queridos Cuenta que a través de ese ciudadano hay que comprarlo. y pire y pire corteza y pire diferentes especies entonces entero este andor con la misma propiedad y hay una especie de orégano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.